Los escolares de primero y segundo de primaria de Campo de Criptana disfrutaron estos días de la puesta en escena en el Teatro Cervantes de la obra La princesa y el bufón, una adaptación del cuento infantil La caza del dragón de Valle Inclán, adaptada precisamente por el grupo de títeres La Caracamusa y que estos días recorre los escenarios de la región dentro del programa Red de Teatros. Una obra mágica que tal y como manifestaba uno de los titiriteros, Fernando Moya, no deja indiferente a nadie. Este es un espectáculo que llevamos, esta es la cuarta temporada, que se llama La princesa y el bufón. Y es un espectáculo que nosotros cogimos de una obra de teatro que escribió Valle Inclán, la única que escribió para niños, y la hemos adaptado con marionetas de mesa, con una forma de contar muy surrealista que tenemos nosotros. Y eso, son marionetas grandes, de unos 70 centímetros, y estéticamente es muy bonito el espectáculo. Es muy positiva, sí, porque se meten en un ambiente que no tiene tiempo, es una historia de princesas con dragones, pero fuera de tiempo, con una escenografía muy particular, y luego las marionetas que son muy atractivas para los niños. De esta forma y como aseguraba, la obra trata sobre todo de recuperar la magia de los cuentos, dando rienda suelta a la imaginación, un objetivo que sin lugar a dudas llevaron a cabo los cerca de 400 escolares que disfrutaron con la puesta en escena de estos títeres.